¡Hola, hola! Yo soy Katie y estoy vivo en México, señores, y yo estoy acompañada de estas dos hermosuras de personas que son... ¿Cuál es tu espantosa? Sí, las caninas. Sí, ahora vamos a estar bailando, señores, esto se va a poner divertidísimo porque vamos a estar imitando por ahí las feas. Y ustedes van a ser nuestros huestes, así que quiero que me dejen ya dejar en los comentarios qué estamos haciendo y cuál va a ser el mejor huestes. ¿Qué? Así que se va a poner puñuelos. Y ahora... de una vez. Terremoto, 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 dale duro, terremoto. Terremoto, 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 terremoto. No hubo más problemas y las manos levantaste. Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres. Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito. Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito. ¡Epa! Estoy demasiado niña haciendo esto, ¿sabes? Y piensa que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así Que tanto no hay movimientos sanos Todo pasa Ay, no hay que llorar 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 Los queremos muchísimo, les mandamos muchas gracias a pedazos de patitas que les lleguemos a donde quiera que quede, muchas recetas y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.